Kate del Castillo decidida a encerrar a su padre en un asilo, pues ya no reconoce a nadie. Desde hace semanas, el primer actor, Eric del Castillo, se ha empeñado en hacerle creer a sus seguidores que se encuentra en perfecto estado de salud. Sin embargo, las recientes declaraciones de sus hijas han dado mucho de qué hablar, pues todo parece indicar que los rumores son ciertos. Pero como el interés siempre tiene pies, la primera en decidir que su padre tiene que ir a un asilo es Kate del Castillo, pues la actriz tiene su atención puesta en la herencia, así que utiliza como pretexto las enfermedades de su padre para poco a poco dejarlo en el olvido y quedarse con lo que pueda. En días recientes, Eric del Castillo declaró ante los medios de comunicación que se encontraba muy bien, y hasta se mostró muy molesto con los reporteros que aseguran que padece demencia senil, porque según él, esas son puras mentiras, y su estado de salud es tan bueno que acaba de terminar de grabar una telenovela. Los rumores sobre las enfermedades del actor se dieron luego de que hace meses se hiciera viral un video en el cual no reconoce a Kate del Castillo, y aunque muchos aseguraron que solo era culpa de las cirugías estéticas a las que se ha sometido la protagonista de La Reina del Sur, también hubo quienes comentaron que el primer actor ya era una persona muy mayor. Así que con el fin de terminar con los chismes, la familia del Castillo optó por hacer un video para responder a las críticas, y al mismo tiempo Verónica le pidió a sus seguidores que por favor le pasaran el contacto de un cerrajero, porque su padre tenía dos días encerrado en su oficina. En el video también se puede ver a Kate del Castillo pidiendo entre lágrimas una explicación sobre el estado mental de su padre, pues ella siente que sufre de una fuerte depresión, la cual seguramente causada por los rumores que hay sobre él, y debido a que muchos lo consideran una persona vieja. Uno de los aspectos que más sorprendió a los seguidores del actor de Lo que la vida me robó, fue que su hija Kate quiere solucionar todo con dinero, pues en lugar de estar con su familia en esos momentos tan difíciles, la actriz mejor preguntó cuánto dinero hacía falta pagar para curarlo. Momentos después también hizo su aparición Kate Trillo, esposa del actor, y mencionó que tenía dos días sin saber de Eric del Castillo, asegurando que llevaba mucho tiempo sin comer, pues cada vez lo veía más delgado y débil, además de comentar que ya no lo reconoce ni a ella. Al final de dicho video se puede ver al actor de Niña Amada Mía bailando solo en medio de su oficina, supuestamente para presumir que se encuentra muy bien, tal y como si fuera un jovenzuelo, y aunque la familia del Castillo intentó burlarse de los medios de comunicación con dichas imágenes, lo único que lograron fue generar más preocupación debido a los movimientos sin sentido del actor de 88 años. Obviamente las especulaciones no se hicieron esperar, y es que a lo largo de su vida Eric del Castillo ha sabido acumular una gran cantidad de dinero, la cual será repartida entre sus dos hijas y su esposa, por lo que no sería de extrañar que Kate del Castillo se encuentra más interesada en la herencia que en la salud de su padre. Déjanos sus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.